Una vez que hemos destruido los puentes, este también, las pasarelas también, pues mi intención es dejarlos destruidos, tanto este como el otro, y reconstruir aquí lo ponéis, los zapadores pueden arreglar este puente, con el objeto de impedir que el enemigo pueda entrar con tanques, vehículos y demás, y lanzar una unidad de reconocimiento que serían estas entes, que ya lo podemos hacer, se pueden poner como elemento de reconocimiento, entonces amplían el campo de visión, y van a ser los que les van a orientar a la artillería a destruir los objetivos que vayan quedando, pero antes de enviarlo, puesto que correría en peligro, un territorio enemigo, y antes de arreglar esta pasarela, pues vamos a utilizar la artillería para destruir todos los puntos que queden, vamos a acercar un poco los tanques, que estos también son tanques de reconocimiento, a la orilla del río, para ver si vemos unidades enemigas, y con la artillería destruir, también destruir todos los edificios que podamos, porque algunos puede que tengan de reclutamiento de unidades, y si no los destruimos, pues seguirán saliendo enemigos de los edificios, y aquí vamos, primero vamos a hacer este, vamos a situar la artillería por aquí, que es una cosa nueva que yo aprendí, esta es la primera partida que yo utilicé, que yo jugué con los ingleses, no sabía como desplazar esto, también no me gusta, porque para quitarlo hay que eliminarlo, pero vamos a hacerlo de nuevo, se da a suprimir dos veces, y desaparece, y es muy fea, porque se destruyen hasta las unidades y todo, pero es que es la única manera que hay, para poder construirlo en otro sitio, está muy fea, porque ves, que hemos eliminado a nuestras propias unidades, y es un detalle bastante feo que tiene el juego, con esto pasa igual, con la ametralladora, también hay que destruirla, y también nos cargamos a la persona que hay de dos, entonces eso está muy, muy, pero que muy, muy mal, muy feo, pero es la única manera, puesto que el que conozca el juego, pues sabrá que las construcciones, pues tienen un coste de, no solo de unidades, o sea, no solo de recursos, sino también de unidades, tenemos un límite de unidades que viene reflejado aquí, y claro, pues todas estas construcciones tienen un coste en unidades, y hay que hacerlo, también vamos a levantar los vehículos, ya que está la zona segura, bueno, medio segura, porque el juego, en la jugada partida no hay problema, pero lo razonable es defender todas estas zonas, minar los accesos, para que el mapa, nuestra posición, pues esté asegurada, y con los ingenieros, uno se van a dedicar a construir, esta gente se van a dedicar a construir artillería, y lo que tenemos en este otro lado, pues asegurar la zona, con alambradas y con herminas, yo utilizo para esta gente, donde están aquí, utilizo esta opción, esta, que es en sección de despliegue y detección, lo que pasa es que ahora mismo no se puede acceder, porque hemos levantado los, ve que está parpadeando esta zona azul, hemos levantado el edificio, y no se puede hacer, pero para los ingenieros, habitualmente, lo que utilizo es esto, sección de despliegue y detección, que ayudan a detectar minas enemigas, y a colocar cargas explosivas, las cargas explosivas, no solamente permiten destruir edificios, sino que también, dan visibilidad, si ponemos aquí una carga explosiva, no la demolemos, no se demuele el edificio en el instante, no da la posibilidad de destruirlo posteriormente, entonces, no sé, es que se visualiza una pequeña zona, pero es bastante, bueno, en el caso de que incluso entre una unidad enemiga, pues podemos activar la carga explosiva, y destruirla, las cargas explosivas nos pueden dar una gran visibilidad en toda esta zona, pero en principio nos vamos a dedicar por esto, vamos a construir artillería por aquí cerca, toda la que podamos, porque artillería es muy buena, es muy potente, pero tarda mucho en recargar, intentaremos poner dos o tres, no sé cuántas podremos poner, y también, tal como hemos dicho, irá, este tanque me impide ver, vamos a ponerlo por aquí, porque los edificios, o sea, los edificios, los camiones de, de comandancia, lo que hace es aumentar, la producción de recursos, vamos a ver, lo que tenemos, nos conviene poner, los camiones donde más, un recurso de, el punto que más da, es este de aquí, 10 de, de munición, también lo podemos poner aquí, o aquí, la zona que esté más protegida, y el de combustible, es este, vamos a poner un camión aquí, y otro camión aquí, y veremos como, aumenta la producción, bueno, pues ya en principio, eso, cuando ya destruya, todos estos enemigos que hay aquí, pues ya, haré otro vídeo,